muy buenas y bienvenidos al canal bueno pues dos minutillos faltan para el partido de champions partido de vuelta de la semifinal d de la champions contra contra el terminator 2-1 llevo de ventaja ya os comenté ayer que para mí bueno para mí el resultado no había sido para nada para nada justo el resultado se tenía que haber llevado el partido terminator ya veis la posesión 47 53 tiró más a puerta además bastante más 20 tiros por 13 13 paradas de mi portero 2 por el suyo ahí sí que estábamos más igualados 10 tiros a puerta de 6 míos e incluso me ganó en porcentaje de pases completados por muy poco por un 1% pero al fin y al cabo me ganó yo hice más faltas en fin la efectividad de los tiros ya se ve 33% mío 10% del en general tuvo que llevarse el partido él lo que pasa que bueno pues diego pues da unas asistencias increíbles y super y mi hija se aprovecharon de ello así que hoy pues está con él con el 2-1 en contra que tampoco es un mal resultado para él apenas le salga un partido medianamente bueno me puede dejar en la calle hoy lo que pasa es que ya tengo aún juega otra vez que el otro día no lo tenía tenía super por esta banda y claro la diferencia de tener azul era tener agua pues la verdad es que cambia solamente tengo a thompson con tarjeta amarilla así que si la cosa va bien sacaría su ver enseguida aquí está su ver amc no tengo ningún otro no si tengo ahora pero vamos que tú ver mejor y nada más que a intentar ganar a intentar llegar a la final porque la verdad que tiene puede ser una muy buena temporada esta temporada tengo ya la copa aquí con el 4-0 la final de la champions increíble ya veis los dos equipos que han caído eliminado el que va a líder en mi liga y el liverpool que el liverpool bueno yo me estaba temiendo tener al liverpool en la final porque es un equipo muy complicado de ganarle y estos dos que han pasado a semifinales sobre el marieta tiene un buen porcentaje pero pero nada que ver con él nada que ver con él con el liverpool ni con el otro que también me cuesta siempre un montón de trabajo de ganarle vamos a ver si hoy tengo yo un poco unos cuantos apoyos más que hoy es una hora mejor porque el otro día la verdad es que me dio un baño que no veas en apoyos el tío vamos a empezar con defensa y vemos qué va pasando y hoy estamos más o menos igualados ah bueno espérate hoy lo que pasa es que no ha entrado él pero entrará se hace de rogar pero al final entra además es en su campo así que si no le iba bien que lo hubiera cambiado de hora a no ser que sea tan rata que no bastarse dos toques para cambiar de hora un partido de semifinal de champions se fuera al juego oye ayer en él no sé si fue ayer o no fue ayer en el directo de en el directo que hice yo creo que fue ayer cuando ya me estaba despidiendo a la alán dijo de guardar algún escudo de los de real madrid para para darlos en algún en algún torneo y la verdad es que era algo que no se me había ocurrido pero es una idea muy buena no lo comenté porque como ya digo me estaba despidiendo ya no estaba no estaba leyendo los comentarios pero después hoy que pase hay que pase hay que pase es que diego diego es mucho diego pues eso me estaba despidiendo no estaba leyendo ya los comentarios pero después sí que leo los últimos comentarios y la verdad es que me pareció una idea muy buena vamos que no sé si tengo que pensar a ver cómo lo hago pero pero que sí que es buena idea dar dar los escudos en algún torneo que haga que la verdad es que tengo ya ganas de hacer otro torneo vamos hay que parar eso bueno que más aquí puede venir el segundo no olvidar el bueno 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 0-2 que le deja ya en una situación muy comprometida y me tiene que meter 4 para eliminarme para ese para ese para ese que no me meta un gol ya porque no es momento de que me metan un gol me tiene que meter 4 porque claro ahora ya los goles en campo contrario juegan a favor mío y ojo que a no bueno qué más cosas os tengo que decir os tengo que decir unas cuantas cosas más pero se me están yendo vale hoy he perdido 2-0 con el primer equipo con el equipo descolocado el que haya entrado si alguno se ha molestado porque la otra vez que me pasó esto que me quedé dormido y jugué con el equipo descolocado hubo alguno que me dijo que se iba a borrar del canal porque le había decepcionado que te diga yo me quedo dormido muchas veces me he quedado dormido y he jugado con el equipo descolocado y he perdido 2-0 podría haber sido peor porque podría haber perdido como he jugado con todos los jugadores en las bandas y con todos los suplentes podría haber perdido perfectamente 8-9-0 así que sólo he perdido 2-0 y bueno tampoco pasa nada porque no me estaba jugando ya nada mañana juego con el Real Madrid a las nueve y pico creo que a las diez menos cuarto de la noche así que lo daré en directo que sé que es justo a ver como me dan palizas en directo así que lo daré en directo y con un poquito de suerte pues no me darán una paliza vamos lo daré en directo lo daré en directo si puedo darlo en directo hoy este partido lo iba a dar en directo y la verdad es que no me he atrevido a darlo en directo estoy más o menos bien intento no moverme mucho intento no moverme mucho porque la verdad es que estoy otra vez con los vértigos y si me muevo mucho la cabeza se me va y enseguida tengo que salir corriendo a vomitar por eso no lo he querido dar en directo porque digo bueno si me pasa algo grabando el vídeo y tengo que dejarlo pues simplemente no lo subo y ya está así que si no subo este vídeo pues ni siquiera os interesaré pero claro estando en directo pues si me pasa algo no puedo coger y cortar el directo bueno si puedo pero quedaría un poco raro eso de coger y cortar el directo bueno va penalti oye pues yo creo que llegados a este punto estoy yo aquí cascando y lo que tengo que hacer es quitar a tom vale que más os quería decir os quería decir más cosas pero como tengo la cabeza como la tengo así vamos a echar un vistazo a esto hoy sí que le estoy dando una paliza pero tremendo tres tiros a puerta por 15 millones dos y cuatro en total ya estuvo cuatro tiros y tres goles ah mira al final ha entrado si ya os lo decía yo que este se hace de rogar pero al final entra pues mira ha entrado justo a tiempo para ver como le doy una paliza esta por la que me dio la temporada pasada creo que fue sí la temporada pasada en liga la única que me ha dado de hecho pocos partidos me ha ganado a mí este tipo es uno de estos equipos pues pues que se te dan bien no sé hay otros que se te dan fatal como es el caso del Westworld que le he ganado alguna vez yo creo que le he ganado más veces que él a mí pero siempre que le gano me cuesta un montón de trabajo y alguna vez me ha ganado él a mí bastante bien vale pues se despeja eso ah más cosas a ver si tenéis vosotros alguna idea de directos que puedo hacer estoy pensando en qué tipos de directos puedo hacer aparte de los de revisando equipos que los de revisando equipos es que últimamente pues macho cada vez me lo están complicando más porque claro es complicado pues no el gol que ha metido ahí con más poca gracia bueno cada vez me lo complican más porque cada vez me cuesta más trabajo pues encontrar los equipos y claro eso hace que pues que los directos sean más lentos porque tengo que estar buscando porque tengo que estar mirando a ver por dónde os encuentro en fin que cada vez me los están complicando más pero bueno que seguiremos haciendo y y de todas maneras también os digo que si alguno tiene algún problema un poco más específico porque el problema de los de esos directos es que lo tengo que hacer todo muy corriendo muy deprisa y no me da tiempo prácticamente de mirar nada pero si alguno tiene pues yo que sé problemas dudas para la temporada que viene que no sabe qué hacer pues yo que sé casos más concretos lo suyo es que me lo digáis por messenger y yo haré un vídeo pues como los que hacía antes que cogía tres equipos y analizaba esos tres equipos en concreto y tenía más tiempo porque claro sin estar sin estar grabando pues miraba bien el equipo y cuando iba a grabar pues ya ya sabía más cosas del equipo entonces esos casos así más que necesitáis consejos porque el equipo no va bien o por yo que sé por lo que sea pues es mejor que me los digáis por por messenger y ya digo que yo hago un vídeo con tres equipos así y y y es una mejor opción porque queda bastante mejor así que ha subido este no vero también ha subido mucho estoy muy 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 pero muy contento con mis tres centrales pero mucho eh con los tres con no vero un poquito menos porque sube muy lento pero aún así aunque suba lento es muy bueno daros cuenta que todo lo que tiene es de siete para arriba y eso es importante que todo lo que tenga sea de siete para arriba porque bueno peores a ver para mí es peor un jugador que tiene por ejemplo algunos dieces y otros cinco que un jugador que nada más que tiene siete ocho y algún que otro lo mueve para mí un jugador así que es más fiable que es muchísimo más regular me resulta mejor como defensa que un jugador que bueno que tiene partidos muy buenos pero que tiene otros que son desastrosos porque normalmente los que son desastrosos suelen ser contra los equipos que más necesitas que defienda bien y por lo demás pues tengo todo el equipo titular mañana la liga ya se acaba o sea que ya me tiene que llegar el partido aquí está mañana contra este que este en principio debería ser fácil y pasado mañana me juego la liga pasado mañana que es el día tres que el día tres es el viernes o sea que ese mismo día pues mira me viene bien el partido me viene bien el partido esto que es me viene bien el partido porque el viernes es el día de la final de la Champions así que si no me toca el partido de hora pues tendré el de Liga a las 7.43 que es muy importante y el de Champions a ver si hay un poquito de suerte y por una vez me ponen la final de la Champions pues por la noche yo que sé a las 8 a las 9 hasta las 10 de la noche y la puedo dar en directo eso sería sería interesante así que nada más que lo dicho si tenéis ideas para hacer directos os agradeceré que me las pongáis en los comentarios así que un saludo a todos muchas gracias por ver el vídeo y mañana más hasta luego ¡Gracias!